El 9 de julio se va a realizar la audiencia de preparación del juicio oral en contra del homicida de Paola Vega a la bajada de la cuesta de la Manuel Montt, hecho que habría sido perpetrado por Cristian Barrilla y Nostroza, quien enfrenta cadena perpetua, ya que se le está imputando un segundo delito al mismo día, esta vez a una mujer que bajaba por la misma cuesta, a quien le robó la cartera y el teléfono celular. Está para el día 9 de julio de este año, ¿no es cierto? Bueno, básicamente esperamos que en esa audiencia pueda pasar o, ¿no es cierto?, el tribunal dar pie a toda la prueba que tiene el Ministerio Público. Nosotros estamos acusando básicamente por dos ilícitos en perjuicio a Paola Vega y un tercer ilícito en perjuicio a una segunda víctima. En cuanto al delito que se persigue, la fiscal Pamela Salgado dijo que se acusa a Barrilla y Nostroza de robo con homicidio y un delito de abuso sexual calificado. Solicitándose al tribunal la pena de presidio perpetuo calificado. Además, también se solicita por el abuso sexual calificado y robo con intimidación. La pena accesoria de 10 años cada una, señaló la abogada. Sobre esa base estamos pidiendo por el delito de robo con homicidio, la pena de perpetuo calificado, por el delito de abuso sexual calificado, la pena de 10 años y por la otra víctima, robo con intimidación, también 10 años. O sea, en definitiva, esa es básicamente la propuesta de pena con la que vamos a plantear o vamos a plantear en el juicio oral. Si todo anda bien y el magistrado que está a cargo de ver esta causa no cuestiona las pruebas que va a presentar el Ministerio Público, el juicio en contra del único imputado en la causa podría iniciarse en el mes de agosto.